Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata vanidosa. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, gata vanidosa. Te invito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelando, me acapella, te quiero y espero que lo que quiero se me entero. Debo el perro callejeo, al fin, al fin, de lo que espera, dale más bambón, el tijero, antes que caiga un aguacero. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, luna, es que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira qué ironía. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, ya se pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Gata pan y gozar, si lo tuyo es modelar Me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Gata pan y gozar, mil placeres voy a hacerte sentir Mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir Si conmigo tú te atreves de mí Si tú quieres yo te doy lo que quieras, pa' la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, pa' la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que dormía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y de día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Gata pan y gozar, si lo tuyo es modelar Me invito a mi pasarela, ya, ya, ya Gata pan y gozar La discoteca Dos Pa' que te lo asile, charlatán El Dalmation A lo mexicano Dalmón Memo Nel Flo Marioso El Lio Flo 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 Gracias por ver el video.